Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de fuente en Nubia Neo 5G. Abrimos Ajustes, después de eso tenemos que pasar a la pestaña llamada Pantalla, bajamos un poquito y aquí tenemos Fuente. Y ahora tenemos que simplemente quedarlo como queramos, podemos dejarlo por ejemplo como grueso y más grande y si salimos desde aquí podemos ver que ya los cambios han sido introducidos y si queremos volver a lo que teníamos anteriormente seleccionado tenemos que simplemente volver aquí, cambiamos estas dos opciones y ya es todo. También podemos cambiar el tamaño de visualización que hará los iconos más grande si no, podemos dejarlo aquí como predeterminado o dejarlo como pequeñito así y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!